La telesalud llegó para acortar tiempo y distancia. Durante la pandemia por la COVID-19, la telemedicina se ha convertido en una herramienta fundamental para llevar salud a lugares más alejados del país, donde los profesionales de la salud pueden solicitar una teleinterconsulta con médicos especialistas de los institutos y hospitales de mayor complejidad, a fin de brindar un diagnóstico oportuno a los pacientes, evitando el desplazamiento a las grandes ciudades. El intercambio interprofesionales favorece al profesional alejado de centros de alta complejidad de aprovechar los conocimientos y la experiencia del consultor. Esto es importante porque a nivel nacional implica que los doctores que no tienen acceso a centros especializados fácilmente pueden aprender, recordar o reflejar los conocimientos sobre especialidades complejas. Tras el inicio de la pandemia, las atenciones por telemedicina crecieron exponencialmente. Las consultas diarias aumentaron de 350 a 22.000 a nivel nacional, las mismas que son atendidas por los profesionales de la salud de los más de 2.500 establecimientos que integran la Red Nacional de Telesalud, que viene creciendo a lo largo y ancho del país. De esta forma, la telemedicina permite brindar atención en salud especializada a comunidades nativas y pueblos alejados con ayuda de la tecnología.